La inteligencia musical arraigada en nuestros pueblos sigue dando frutos. Muestra de ello es el trabajo del profesor Gerson Duarte, quien desde Capacho, municipio de Libertad del Táchira, sigue cosechando éxitos al enseñar a niños y jóvenes el arte de la música. Mi nombre es Gerson Duarte, con la actividad musical estoy desde que tenía ocho años aquí en el municipio de Independencia. Tengo aproximadamente 22 años de estar dedicado al trabajo. Hoy en día me dirijo a los niños cantores de Capacho, dirijo la orquesta infantil del núcleo Funda Musical Bolívar, Capacho, y también tengo el grupo de Cámara Ibanadre o la banda show del municipio de Independencia. Contaba mi padre ya desde la edad de un año yo sentía la inclinación. De hecho tocaba en pianos de juguete y ya imitaba algunas piezas cuando tenía dos años. Y cuando cumplo ocho años aquí en Capacho, empiezo a trabajar en la Escuela de Música Monseñor Rafael Ángel Eugenio Fuentes en Libertad. Entonces cuando yo le pido a mis padres que me escriban y empiezo a estudiar cuatro, posteriormente pasé a la cátedra de mandolina y empecé a incursionar en otros instrumentos. Como músico mi satisfacción más grande es poder hacer que la gente disfrute lo que uno está interpretando. Y aunado a eso, pues en la parte docente, hoy día una de mis satisfacciones más grandes es conseguirme a muchachos que han sido mis alumnos y que son directores de otros coros, que trabajan dando clases. Yo creo que todos los docentes, y lo llevamos muy en el corazón, es la constancia. Ese querer transmitirle a nuestros alumnos el conocimiento que nosotros hemos obtenido. Y digamos esa es la base de ese triunfo, de que un alumno progrese mucho y un buen día, pues, como dicen por ahí, el alumno supera al maestro y eso es de verdad muy gratificante y un premio muy grande. En mi caso como profesor y como ejecutante, que un alumno me supere y que trascienda las fronteras del trabajo que uno ha realizado, pues, es un gran premio. Actualmente se utiliza la música como terapia para solucionar algunos problemas de salud. Así como decimos que el ser humano lleva un niño interno, todos los seres humanos llevamos un músico por dentro, todos, sin excepción. Yo los invito de verdad a que conozcan un poquito más de este maravilloso mundo. Y la música es una herramienta grandísima, valiosísima y hermosísima para desarrollar todos los complementos y esas habilidades ocultas que tiene el ser humano. Seguimos incentivando la cultura a través de este espacio, mostrándoles todo lo que los tachirenses pueden lograr por el progreso y desarrollo de nuestra región. Así somos, un ejemplo de que con buena voluntad podemos llegar a la cúspide del éxito. Mi nombre es Gerson Duarte, con la actividad musical estoy desde que tenía ocho años aquí en el municipio de Independencia. Así somos.